...durante mucho tiempo y ellos lo ven hasta ya como si fuera algo normal, o sea, tienen a lo mejor cinco años viviendo dentro de un ambiente de violencia, de maltrato, de ajuste sexual, que realmente a los niños les crea una confusión, entonces se les hace como un patrón de vida y no saben o no reconocen que están siendo víctimas de maltrato. Entonces, para nosotros sí era bien importante que los niños supieran, o sea, y detectaran esos puntitos de que, bueno, a lo mejor a mí me está pasando eso o yo sé de algún amigo que le está sucediendo tal situación de maltrato o de atractividad. Brindar un... Brindar a función integral a menores víctimas de los tratos infantiles en el municipio de Matamoros y crear lugares físicos y virtuales de fácil acceso a la información y a la denuncia. Entonces, nosotros decíamos, bueno, nosotros necesitamos hacer, este, como páginas de internet donde a lo mejor los niños se puedan comunicar, la línea telefónica donde ellos puedan llamar, obviamente llaman al director del sistema DIF, al sistema DIF para establecer una denuncia y nosotros de inmediato empezar a aprenderla. Entonces, esta campaña nosotros la lanzamos el año pasado en el mes de, en el mes de abril y la, la, ¿qué sigue? Bien, nosotros vivimos inicio con un concurso de carteles, entonces, invitamos a la mayoría de las escuelas de Matamoros a que participaran, el tema fue el mismo, yo soy un ébito también, donde obviamente todos los niños de Matamoros se fueran involucrando con el tema. Se invitó también a representantes de UNICEF y se hizo la firma de adhesión en el programa de 10 por la infancia y también se hizo una exposición fotográfica de las situaciones en las que viven nuestros niños de Matamoros, que se denominó por debajo de la línea. ¿La que sigue? Estas son fotografías del evento que vieron en el video. ¿La que sigue? Tuvimos el primer municipio en firmar la firma de la adhesión en el programa de 10 por la infancia, de UNICEF. ¿La siguiente? Bueno, ¿los resultados? ¿La adhesión? Obviamente han sido, bueno, pláticas y conferencias tanto en las escuelas como en, hemos, nosotros sí nos hemos ido a Colombia, lo que hace un momentito alguien comentaba, ¿verdad que no nada más abarcábamos las escuelas y los niños de Matamoros que solamente van a las escuelas? Nosotros decíamos, queremos obviamente transmitirle a todos los niños, a los padres de familia y a los maestros, entonces hay muchos niños que obviamente no van a las escuelas. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, sí, nosotros nos vamos a las colonias a dar estas charlas. ¿La siguiente? Hemos detectado y se han canalizado casos para el sistema DIR, para la atención y la protección de los niños. ¿La siguiente? Bueno, les enseñamos a los niños a hacer una denuncia en que consiste con el solucionado. ¿La siguiente? Estas son algunas denuncias que nos han hecho los niños. ¿La siguiente? Implementación de buzones. Al inicio nosotros, por falta de recurso, utilizábamos unas cajas que obviamente, solamente personal de DIR tiene exceso esas cajas. Entonces, actualmente nosotros pedimos el apoyo para que nos donaran lo que son ya buzones de madera, o sea, que no sean tan fáciles de violar, al menos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, hemos beneficiado planteles educativos, alumnos, padres de familia, y maestros de canal. Y la verdad, sí hemos tenido mucho acercamiento ahora de los maestros. De los maestros ahora se acercan con más confianza, y también, por ejemplo, los vecinos, o sea, la gente de las colombianas se acercan con más confianza al PIB, a denunciar una denuncia, a denunciar un caso de maltrato, porque saben que sería eso, que sería el verdadero del proyecto. Entonces, nuestra visión es trabajar en forma coordinada con nuestros departamentos, sectores, instituciones y organizaciones de la sociedad matamorense para crear más dudas sobre el beneficio de la familia y de la niñez, en situaciones de vulnerabilidad, para desarrollar más estrategias que le permitan mejorar sus condiciones de vida, y disfrutar de manera creada sus derechos y su estabilidad de emoción. Y bueno, es todo, lo dejo con una pequeña reflexión. No sé si hablé muy rápido, pero el intento es muy corto. Muchas gracias. Gracias.